Continuamos hablando aquí en el debate de este jueves de las tasas e impuestos para 2012 por parte del Concilio de Ferrol y les recuerdo que estamos ya en el tiempo en el que ustedes pueden opinar llamando al 981 36 99 13 sobre este asunto. Hablábamos antes de irnos a publicidad sobre esa posibilidad de que se crease una tasa por utilizar los espacios públicos por parte en principio de los hosteleros. ¿Qué opina de esto, señor Lange? Sí, vamos, yo creo que lo que es la parte económica ya lo viene a regular la propia tasa que ya tenemos. O sea, la idea no es crear una tasa nueva, sino mejorar la tasa existente, por decirlo así, o lo que es la ordenanza de gestión de estos espacios públicos. Ahora mismo ya tenemos una tasa, además es una tasa que nos valdría para cualquier tipo de ordenanza que diseñásemos, salvo que hiciésemos algo, no sé, muy novedoso que no se me ocurre ahora, pero en principio la tasa que se cobra es por metro cuadrado de ocupación, con lo cual, bueno, básicamente es muy fácil de regular. Yo creo que realmente la carencia de la ordenanza actual no es una carencia económica, porque, bueno, tiene unos precios que podrían ser más altos o más bajos, pero bueno, volvemos a lo mismo, creemos que no es el momento de andar subiendo precios, si quizá en otra ocasión, pero creo que la carencia que tiene esta ordenanza es precisamente que no regula nada más que determinados aspectos de las terrazas, y hoy las terrazas son mucho más complejas, pero que, bueno, probablemente eran cuando se quitó esta ordenanza de terrazas. Entonces, estamos hablando de que hay que regular los toldos, ahora casi todas las terrazas quieren poner un toldo, bueno, pues a ver, va a haber que decir de qué tipo de toldo estamos hablando, de qué material, si es transparente, si no lo es, si es de tela, si es de lona, tipo de toldo, a qué altura del suelo, si tiene que llevar unas especificaciones de instalación o un proyecto de instalación o no, si lleva para vientos o no lleva para vientos, si los para vientos van fijos o son móviles, si son de lona o son móviles, o sea, fijos y con cristal, si pueden ir anclados al suelo o no pueden ir anclados al suelo, si estamos en un sitio donde la climatología es adversa la mitad del año, entonces la terraza de verano la conocemos todos, pero bueno, se está implantando mucho lo que es la terraza de invierno, la terraza de invierno requiere una instalación probablemente de gas o eléctrica para calentar la zona y demás, bueno, pues si es una instalación tanto de gas como eléctrica, vamos a requerir o nos gustaría requerir que esa ordenanza incluyese un proyecto de instalación, claro, lo que no podemos es correr el riesgo de que alguien haga una instalación chapucera, una instalación eléctrica de una estufa en una terraza, un niño se agarre al palo y se quede electrocutado porque estaba mal esa instalación o tenía humedades o lo que sea, entonces regular una serie de cosas que hoy por hoy esta ordenanza, bueno, pues yo creo que en su día pues fue lo que fue, pero hoy las terrazas están mucho más evolucionadas e incluso abrir posibilidades para que se puedan plantear otro tipo de terrazas, o sea, si viene alguien pues que resulta que yo lo que quiero es en una plaza, una terraza, no sé de qué manera, bueno, pues abrir esa posibilidad por lo menos de que alguien plantee la idea, distinto es que después se le vaya a autorizar o no, pero vamos a permitir cosas especiales, oye, pues una terraza de diseño, pues pues, oye, pues, ¿por qué no? Pues seguramente me guste el proyecto y le regulamos un poco la fórmula de cómo lo tiene que hacer. Regular un poco también dentro de las, por ejemplo, las calles peatonales, pues ver un poco cuál es la mejor forma de recolocación de las terrazas, precisamente un poco para lo que decía Natividad, para que no se prive a los viandantes de su espacio público que tienen derecho a él, que no se estorben las aceras estrechas, etcétera, etcétera, pero yendo un poco al concreto de las calles peatonales, bueno, pues determinados sitios los autorizan por el centro, en otros sitios por los laterales y tal, bueno, habría que buscar una fórmula que sea eficiente, que no moleste a los ciudadanos, que permita a los servicios especiales poder actuar en una emergencia, entonces, bueno, pues eso requiere realmente estudiar un poco todos los tipos de calle que tenemos y proponer soluciones adecuadas a cada una de las calles, bueno, pues regular un poco que esa ordenanza vaya recogiendo todas las distintas posibilidades y todas las distintas facetas que tiene una terraza y que, bueno, y que de una forma, sobre todo, pensando también en la agilidad, ¿no? O sea, no podemos pedir que una solicitud de una terraza, pues tarde seis meses o tarde un año en concederse, ya, vamos, sería la bomba. Entonces, tratar de buscar unos parámetros básicos, decir, oiga, si usted cumple esto y esto, buscar, como diría yo, un sota caballo y rey de las cosas que se autorizarían de forma inmediata y si alguien quiere una cosa un poco más compleja, entonces, sí, pues requeriría, a lo mejor, un informe técnico, etcétera, etcétera, que llevaría un poco más de tiempo, pero buscar ese sota caballo y rey donde, bueno, yo es que quiero esto que pone la ordenanza y esto y esto y esto y este toldo de esta manera que lo regula la ordenanza y este paraviento que lo regula la ordenanza y esta estufa que regula la ordenanza y presento este proyecto y que en una semana o dos semanas yo tenga mi autorización y pueda montar la terraza. Entonces, buscar eso, por un lado, regular, por un lado, volver a que, bueno, las terrazas no molesten a los ciudadanos y que sean un atractivo de la ciudad y, por otro lado, que sea ágil la gestión y que sea eficiente. Esos tipos de terrazas, digamos, esa ampliación de la regulación hacia la posibilidad de que haya toldos, no haya toldos, lo que estaba comentando implicaría también posiblemente un mayor pago por parte del hostelero o no tiene por qué? No tiene por qué. Yo creo que es un tema que está abierto, ¿no? Desde luego a estudiar todas las distintas opciones, pero yo creo que el pago por metro cuadrado es una cosa bastante simple de gestionar y bastante justa, ¿no? Porque lo que ocupa un hostelero es un espacio, un metro cuadrado de suelo y realmente eso es lo que se le está cobrando, ¿no? Pues, en función del tamaño de la terraza, pues, le cobra un tanto por ciento de suelo. Se me ocurre ahora que, bueno, pues, aquel que no tiene una terraza como tal, con sus mesas, sus sillas y no sé qué, pero sí pone una barra y esa barra requiere, pues, que alguien esté apoyado del otro lado de una barra, fumando, lo que sea, bueno, pues, eso está ocupando un suelo y eso sí es verdad que se puede regular al mismo precio, un metro cuadrado de suelo, que vendría a ser un poco como la tarifa de cajeros automáticos, o sea, los cajeros automáticos ocupan un trozo de suelo y por eso les cobramos, porque, bueno, pues, la gente está allí parada, ocupando el suelo, bueno, pues, esto vendría a ser lo mismo. No tienes mesas y sillas, a lo mejor en una terraza, pero sí tienes una pequeña barra y está la gente, pues, en la barra, apoyada, ocupando el suelo, bueno, pues, eso generaría un derecho, probablemente, si así lo establece al final, la tasa de ocupación de suelo, y eso generaría, pues, claro, un recibo. Bueno, señora González, estamos viendo que esa regulación de esa tasa sobre las terrazas tiene muchos aspectos, ¿no?, como estamos profundizando. Tiene muchos aspectos, sí, pero hay un aspecto que es clave que no se nos debe escapar nunca desde el punto de vista de la gestión municipal y es que el dominio público debe estar siempre al servicio de lo público y que cuando ese dominio público tiene una finalidad lucrativa por parte de quien sea, tiene que tener una contraprestación porque, si no, es totalmente injusto e incluso yo me atrevería a decir ilegal. Es decir, que no se puede, a ver, en distintos, está todo bastante inventado, ¿no?, el Ayuntamiento de Ferrol no vamos sobrados en tributos ni en recaudaciones, somos la ciudad que seguramente menos recauda, entre otras razones, porque está perdiendo población, la lleva perdiendo desde hace ya, desgraciadamente, pues años, ¿no?, pero no es la ciudad que tiene más cargas para los ciudadanos, ni a los ciudadanos desde el punto de vista individual ni para las propias actividades de las pequeñas y medianas empresas ni de los hosteleros. Por lo tanto, es cierto que hay ciudades que solamente cobran la tasa y como aquí se ha ocurrido hasta este momento, por el uso, por la superficie, en lo que supone a la instalación de mesas y sillas. Mesas y sillas en una superficie, que es por lo que se cobra en este momento, por la instalación de mesas y sillas. Es verdad que al albur de lo que no ha ido haciéndose, ¿no?, pues se han ido poniendo otros elementos y también es cierto que hay otras ciudades que por esos otros elementos que captan más clientela, porque esos otros elementos se ponen para que sea más atractiva, esa terraza, ese servicio, esa instalación, incluso los toldos o lo que sea de propaganda o de difusión de esa tienda, de esa cafetería, de esa superficie, de lo que sea, tiene que tener un coste porque está volado sobre un dominio público y está captando, está haciendo publicidad, no puede ser gratuita, porque hace un momento hablábamos de cómo la publicidad, cuando se pone en un medio de comunicación en el que sea, tiene un coste, pues ¿por qué no lo va a tener cuando ocupa un dominio público? Parece un poco despropósito, ¿no?, cuando resulta que además en determinados ámbitos, como por ejemplo nuestra ciudad de Ferrol, que porque está catalogada en determinados sitios, pues resulta que ni los particulares en sus propios domicilios pueden poner los carteles, incluso de determinados negocios, como se les ocurra, o poner incluso carteles hacia afuera, ni nada de nada, entonces...